Necesitamos alberjón o chicharo seco, cebolla, ajo, agua, manteca de cerdo, nopales previamente cocidos, cilantro, nuevamente cebolla y sal al gusto. Lo primero que vamos a hacer es poner a cocinar el alberjón, aquí vamos a poner un poco de agua, yo ya tengo aquí el alberjón lavado, es como si pusiéramos a cocer frijoles, entonces aquí lo que le vamos a poner es cebolla y los dientes de ajo, la sal va a ser a gusto de cada quien, yo le voy a poner un poquito de sal y ahorita que ya estén hirviendo los vamos a probar que esté bien y si no le vamos a poner más sal. Aquí también en el alberjón vamos a tener cuidado que no se vaya a pasar de cocción porque si no se van a batir, ahorita les muestro como va a quedar. Después de una hora los alberjones están ya suaves, ahora lo que vamos a hacer es guisarlos, vamos a quitar el ajo y la cebolla. Otra cazuela lo que voy a hacer es poner suficiente manteca, ustedes pueden agregar si quieren aceite pero la manteca es lo que le va a dar también el sabor, aparte de que ya el alberjón tiene un sabor riquísimo, yo nunca lo había probado pero está muy rico. Vamos a poner la manteca, ustedes van a poner la cantidad que quieran, yo aquí sugiero esto, es como lo de unas 4 cucharadas, no las conté, pero yo sugiero esto, ustedes pueden poner menos o más. Ahora lo que vamos a hacer es acitronar la cebolla, también va a ser la cantidad que sea, yo estoy ocupando la mitad de una cebolla mediana, vamos a acitronarla un poquito, ya está acitronada la cebolla, ahora lo que vamos a hacer es incorporar el alberjón, lo cambié de cazuelita, esto huele riquísimo, riquísimo. Y vamos a incorporar lo que es aquí el cilantro, también es a gusto de cada quien, yo les estoy sugiriendo esta cantidad y también vamos a incorporar los nopales previamente cocidos, también ustedes pueden poner más o menos nopales. Ahora lo que vamos a hacer es dejarlos cocinar por unos 15 minutos, los probamos que esté bien de sal, si ustedes sienten que le falta más le pueden agregar un poco más, pero yo aquí presiento que va a estar bien en su punto, los alberjones cuando los cocine, los pusimos a cocer, estuvieron bien de sal, entonces ahora vamos a dejar que hiervan por unos 10 a 15 minutos. Después de 15 minutos, vean, ya el alberjón está listo para servir, si ustedes quieren una consistencia menos espesa, le van a dejar menos tiempo, a mi me gusta que quede espesito, entonces yo le dejo más tiempo para como que se deshace, también puede ser que de un día para otro puede que el alberjón se haga como atole o quede más espeso, ustedes lo pueden ocupar para comer con tostadas, queda riquísimo, pero miren a mi esta consistencia me gusta. Tardo un poco en cocinarse, pero la verdad está riquísimo, ya ustedes ven si le ponen más nopales, más cilantro, ya esa decisión de cada quien, unos chilitos aquí verdes o chile seco árbol, ya esa decisión de cada quien. Pues bueno, vamos a servirlo y a probarlo. ¿De qué lo indico? ¿Te lo indico? ¿Te lo indico? ¿Te lo indico? ¿Te lo indico? Te lo indico. Gracias por ver el video.